Su grito, Aremenemen. Mehmet quiere comer. Y le dije que lo haría yo mismo. Gracias, querida. Bien, buena suerte. Gracias, madre. Ah, gumus. Mehmet los prefiere con queso feta. Solo es un consejo. Lo sé, lo sé, madre. Gracias. Rukille, ¿me pasarías un plato? Gracias, querida. Vamos, hija, come un poco más. Mamá, comeré todo lo de mi plato. Comeré el tuyo también, pero no quiero aprender piano. Mira, 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 sobornándome a esta edad. No, señorita. Te comerás la comida de tu plato y tomarás la clase de piano, ¿de acuerdo? Tampoco sé cómo conseguiste mi número. Felicitaciones, Tarik. Está bien, no lo olvidaré. Te llevaré a Dogus a las 19.30, no te preocupes. ¿Era mi papá, mamá, Bulzún? Toma tu leche. Sí, hijo. Solo llamaba para recordarme que se verán esta noche. ¿Estarás con papá esta noche? Si tú lo quieres, por supuesto. Buenos días a todos. Buenos días a todos.